Capri Una joya oculta en el Mediterráneo. Es mucho más que un destino, es un sueño que se vuelve realidad. Capri se encuentra aproximadamente a 20 millas de la costa amalfitana. El trayecto en ferry desde Sorento, que es el puerto más cercano a la costa amalfitana, toma alrededor de 20 a 30 minutos, dependiendo de las condiciones del mar y el servicio del ferry. Su moneda oficial es el euro. Capri tiene una población de alrededor de 14.000 habitantes en total. La isla está dividida en dos municipios, Capri y Anacapri. Y nosotros llegamos a descubrir su belleza y a si de verdad es tan costosa como la gente dice. Se recomienda pasar entre 2 a 3 días en Capri para disfrutar de los principales puntos de interés sin prisa. ¿Qué lugares o qué cosas deberías de visitar? La Gruta Azul, Monte Solaro, Los Faroles, La Piazeta, Jardines de Augusto. La gastronomía de Capri se basa en ingredientes frescos y sabores mediterráneos. Algunos platos típicos incluyen insalata Capri, espagueti y obviamente su rica pizza. Capri es un tanto costoso. Los hoteles los precios pueden redondear desde los 300 por noche hasta los 1000 o 1500 por noche. Y estoy hablando de euros. Mientras que opciones más económicas pueden rondar de 100 euros a 250 euros, pero esto es en temporadas bajas. Buenos días, familia. El día de hoy va a ser un poco distinto. No vamos a estar en el Sorento. Muy distinto. ¿Para dónde vamos? Para Capri. Vamos para Capri. Vamos a coger, por eso que es bien temprano, todas las tiendas están abriendo ahora. Vamos a coger un ferry. Si no me equivoco, la distancia de Sorento a Capri es media hora. Media hora, 25 minutos. Vamos a desayunar ahora en un sitio que se llama Radical Sorento. Supuestamente es muy bueno. Si se preguntan por qué las calles se ven vacías, es que son las 8 y 45 de la mañana. Es bien temprano. Están abriendo los negocios ahora. El ferry, tan pronto nos montemos, le vamos a dar toda la información de cuánto nos costó y el servicio y por qué lo cogimos, obviamente. Y una vez que lleguemos ahí, la actividad es que va a ser, vamos a llegar allí, vamos a montarnos otro barquito que nos va a recorrer alrededor de Capri. Y si hay otras actividades, pues las vamos a compartir. Quiero recordarles que el tramo del tour, para ir hacia allá, nos costó creo que como 27 euros, ¿verdad? Creo que era. Para llevarnos allá a Capri y es y de vuelta. O sea, creo que es 20 dólares el niño. Los precios están módicos, las personas que piensan que es muy caro, no es muy caro, las comidas no las encuentro caras. Realmente más caras son en Dallas, donde vivimos nosotros es más caro, así que. O sea, sí, se puede encontrar buenos precios. Obviamente, hay restaurantes que quizá un plato sea que sea 30 dólares, eso sí está caro. Ajá. También encontramos un pescado bien exagerado que costaba 80 dólares, pero era un filete que nosotros no habíamos conocido. Y bastante grande, parece. Sí, y fue cositas así. Pero los platos que hemos encontrado ha sido un precio súper normal, que lo puedes ver en cualquier parte de Estados Unidos. No se asusten, de verdad deberían de venir acá a explorar, porque no es lo que creen y lo que comentan. Obviamente es nuestra experiencia y quizá compartimos. Y cada persona tiene su budget diferente. Ajá. Ya terminamos de comer y la comida estuvo, pero 10 de 10, de verdad, 10 de 10. Y lo que gastamos en todo lo que pedimos, pedimos 3 platos de comida, 3 jugos, 2 cafés y gastamos 68 euros. Honestamente, el precio yo lo encuentro muy bien, porque en Texas, en Dallas, donde vivimos, puede ser igual o quizá un poquito más. En un estilo de restaurante así, puede ser igual o un poco más. Así que los de verdad los recomiendas, se llama Radical Sorenito. Ya empezamos la escalera, pero ya estamos llegando, estamos como a 5 minutos para poder llegar al barco. Porque parecen a caminar mucho, ¿ok? Miren eso. No sé por qué mamá está viviendo a nosotros. Mamá está viviendo a nosotros, porque mamá está haciendo videos. ¿En serio? Gente, se camina mucho, ¿viste? El calor es demasiado. Pero Texas hace más calor, digo. Lo que he echado aquí es la humedad. Linet ni en el gimnasio suda como a Sudahway. Familia, ya llegamos a Capri. Esto está repleto, como pueden ver. Pero ahora vamos a coger funicular. Así se dice, ¿verdad? Lo dije bien. Vamos a coger funicular que es solamente un minuto. Es por aquí directo. Vamos a coger la taquilla y nos va a ir para donde mi amor. Otra parte de Capri. Chonice. La área de donde están las tiendas. Ah, por donde están las tiendas. Como el área... No he ido. Vamos a averiguar. Y yo creo que para comida también, si no me equivoco. Ajá. Lo vas a encontrar a tu mano izquierda. ¿Ok? ¿Qué? Sí, está más clarita aquí. El agua es más linda aquí. ¿Y eso? Que hay bote como tú dijiste. Es un área de marina que supone que esté sucio y está limpio. El agua es más clara. Nice. Mira a toda la gente que está llegando, baby. O sea, esto es ferry, la ferry, la ferry, la ferry. Gente, hoy es Marte. Se supone que no haya tanta gente. Dicen que los weekendes esto se vuelve... Ahora los planes es ir al esponicular y seguir enseñándoles cosas que tienen que visitar aquí en Capri. La ventaja que tiene Capri ahora mismo es que es una islita bien pequeña que se recorre caminando literalmente. Pero les vamos a enseñar poco a poco las cosas que tienen que hacer aquí. ¿Ok? Para que no pierdan el tiempo. Una de las sensaciones más grandes aquí es el Blue Grotto. Que es la cueva donde uno se mete y ve como el agua se ilumina dentro de la cueva. Pero hay un pro y un contra. El pro es que no todo el tiempo está disponible porque si la marea está muy alta no se permite. Pues el mar está malo. Hoy, por lo que vimos, el mar está un poco picado. Vamos a averiguar porque es una de las sensaciones más grandes. Si no lo enseñamos es que no pudimos entrar. Y otra cosa, tienes que entrar. Solamente caben cuatro personas en un estilo yola o kayak por debajo. No es un bote grande que entra. Y se tarda un poquito más en que tú te bajes de un bote grande a que te pongas en un bote pequeño. Toma como una hora y 45. Y sin contar que obviamente viene toda la multitud. Todo el mundo quiere hacer lo mismo. Uno tiene que esperar. Hay una fila para poder pasar la cueva. Vamos a coger el funicular ahora mismo. Dice Tickets Office. A tu mano derecha, Liné. Bueno, hablemos de precio. Tres Smoothies. Estos están raros. Cinco, diez, quince. Y las papitas. 19 euros. Ya saben, ya se está viendo el cambio de precio. Él dijo que él quería la picture ahí. Él quería la picture ahí. Ok. Gente, este pueblito está lleno de tiendas. Pero si tú quieres ir para las tiendas de lujo, está en la carretera Vía Vitorio. Si quieres saber exactamente dónde está el punto de partida, sería el Hotel La Palma. El Hotel La Palma es este. Bien bonito. Y toda esta calle, en la Dolce Gabbana. Está aquí, que son los de los relojes. Las mejores tiendas están en toda esta calle. Ok. Porque las otras calles son calles de tiendas como de souvenirs. Ahora estamos en esta calle explorando un poco y después nos vamos a comer. Vamos a comer. Sí, porque aquí te sacan. Porque como todo el mundo está buscando aire, nos inventamos aire. Buscamos cualquier bobería, cogemos aire. La pizza de margarita. Mira, cha que fina, ¿eh? Bien finita. Está bien rica. Nos terminamos de comer en el restaurante espectacular. Nos encantó toda la comida, de verdad. Se llama Aurora Y este es el mismo que aquella Que se llama Don Perignon by Aurora Pero este donde estamos acá Es donde está la dueña que se llama Mía D'Alessio Como les dije, casualmente caímos aquí Y pues fue una buena casualidad Es un poquito cariño Pero es una buena casualidad Salió en 148 Porque hay un porcentaje de servicio obligatorio Que es de 18% 15% Pero realmente un ambiente súper bueno Y el aire más frío en el Capri va a ser aquí Baby, las vistas de aquí están espectaculares, ¿verdad? Por ahora, Capri te gusta más o Sorrento ¿Cuál te gustó más? Sorrento ¿De verdad? ¿Sorrento te gustó más que Capri? No, o sea, don't give me a uno Capri me encanta Y tiene muchas más tiendas lindas Y paisajes más lindos, sí Pero el calor que hace aquí en Sorrento No hace este calor Sorrento está más pasable Pero fíjate, ahora está bajando Ahora está mejor Son las 2,55 Sí, Capri está brutal Capri está 10 de 10 Y obviamente está tan lleno Que asofoca mucho Sí Por la gente, ¿verdad? Y uno se atrasa para hacer cosas ¿Dónde caramba vamos? No sé Ya me está dando calor otra vez No me pregunte Porque mira todo lo que hay que subir Cuando nos vayamos Todavía no hemos cogido el del bote Mira lo que lindo Mira la gente metida en el agua Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros en el día de hoy En el agua Pero gente, hay que explorarlo Y hay que compartirlo con ustedes Linné quiere estar en la playa todo el día Yo dije Linné temo Ahí, ahí Tirado allí mismo flotando Este es otro de los sitios que tienen que visitar Les voy a dejar la dirección abajo Queda un poco retirado Queda como 8 minutos Pero tienen que llegar allí Se tiran la fotito y todo Se va a ver bien bonito para Instagram Para redes sociales y todo Y mucha gente Como pueden ver Muchos barcos se parquean ahí Para tirarse y todo Y si no me equivoco Hay excursiones que te llevan hasta ahí Para que tú te puedas tirar el agua también Esta es la fila para poder bajar a la marina Recuerden que cuando Para ir para el pueblo de Capri Hay que subir un trencito Para bajar Esta es la fila que tienen que hacer Bueno, ahora vamos a coger una vueltita Por todo el Capri Y Anacapri y Anacapri Todo Ah, Capri y Anacapri Ok ¿Eso es como media hora? Una hora y media Ah, hora y media Perdido Hora y media gente ¿Viste todos los botes? El trip es mejor en el bote, ¿verdad? ¿Se disfruta más? El trip es mejor en el bote Adentro es lindo Pero es tienda, tienda, tienda Este es impresionante Ahora vamos a pasar por el arco del amor Y dice que cuando atraviesas el arco El amor te dura toda la vida Y te enamoras hasta toda la vida Ya pasamos Ya pasamos El amor va a durar toda la vida Confirmado Toda esta gente se está esperando para entrar a la grota azul Que es lo famoso de Capri Que es la cueva que está por dentro en azul Y que tienes que pasar con una canoita, un kayak, algo pequeño Toda esta gente está en espera Y si el mar está un poquito en movimiento Pues no se va a poder Y creo que para hacer eso son 18 dólares por persona Y creo que cuatro personas máximo Como más la persona que está manejando la canoa Así que no sé Si no creo que lo vayamos a ver Está demasiado dilema Familia Y terminamos la excursión Dándole la vuelta a Capri Y a Macapri Duró exactamente una hora y treinta minutos Yo creo que esa era la cherry on the top Y cuando digo cherry on the top Nos referimos a Cerramos con broche de oro Benny la Capri Porque si no hubiésemos hecho esta excursión Hubiésemos salido de Capri Normal No tristones Normal Porque Capri es Precioso Precioso Pero lo lindo de Capri Les voy a aconsejar Que agarren un botecito O alquílenlo Un tubo Y que te lleven A nosotros nos faltó Tirarnos al agua Y eso es lo que vamos a investigar mañana A ver si podemos volver Para que nos lleve algo Un botecito privado Para que de verdad Disfrutarlo completo Tirarnos al agua Y estar como unas dos horitas Porque llevamos con calor Sudando todo el día Pero honestamente Los recomiendo Pero Capri Vendría una vez Just one time No es como que un destino Para venir todo el tiempo Es mejor Estar en Sorento Y quedarte por allá Y venir una vez Y ya se acabó Espero que les haya gustado este video Ahora vamos a esperar Que llegue el ferry Que llegue a las 6 y 30 Para podernos devolver A lo que viene siendo Sorento Estamos muertos de cansados Estamos súper quemados Pero overall nos gustó Así que gracias por ver nuestros videos Recuerden que vienen un montón de videos Más suscríbete a nuestro canal de YouTube Dale like Dale share Y Chequeamos